Soy Carlos Giraldo y mi nombre es Julián Farieta y somos los protagonistas de Me Enamoré. Es una obra que se está presentando en Barraca Teatro, viernes y sábado a las 8 de la noche. Durante todo el mes de septiembre estaremos en cartelera y probablemente seguiremos, si el público la pide, porque estamos teniendo muy buena aceptación. Queremos decirle que es una obra con mucho amor, es una obra realmente, es una historia de amor entre dos hombres y ahí muestran cómo es realmente el amor entre las personas, no importa el género, no importa su sexualidad, simplemente es una historia de amor entre dos personas. Una persona mayor que es el general Fernández, es un personaje que realiza mi compañero Carlos y Leandro que es el que realiza, entonces es un amor entre dos hombres. Es una historia con muchas repercusiones, es el relojante de la obra, porque lógicamente es una obra que presenta a dos personajes muy antagónicos, el mío pues además es muy maduro, muy mayor, un señor de 60 años, pongámosle, es un militar retirado que está casado, tiene dos hijas ya de 30 años muy grandes y por cosas de la vida de pronto conoce a este joven de 20 años que es Leandro y empiezan a tener algún tipo de relación de atracción fatal que los va llevando a enredarse en una red pues digamos amorosa, en un vículo que pasa digamos en los límites de la amistad y se convierte definitivamente en un amor. Lógicamente el personaje de Fernández no está muy convencido en un comienzo, no quiere, tiene muchos temores entre otros quedarse solo y perder a su familia que ha construido durante más de 30 años y pero pues la juventud del caballero de Leandro, no de Julián, termina seduciéndolo. No de Julián, aclaro, los invitamos a todas las personas de Bogotá Rosa a que no se pierdan esta historia de amor. Claro, en Barraca Teatro, Carrera 17, calle 50, un lugar muy fácil de llegar, muy central aquí en la ciudad de Bogotá. Gracias por ver el video.